Iniciamos con la información deportiva en este viernes en... En los deportes Paco Animas Ahí están los deportes con Paco Animas en este viernes, 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 viernes de Liga MX, Liga Fantástica, Liga de las Pasiones, la liga más interesante o es lo que tenemos hoy en duelo de equipos que no le interesan a mucha gente en general Bueno, digamos, no un partido tan atractivo, por decirlo de alguna manera El equipo de Necaxa se enfrenta a Querétaro a las 7 de la tarde noche con 5 minutos según los tiempos de televisión El equipo de Necaxa viene de ganarle al equipo de los Pumas y después perderá el Monterrey y posteriormente ahora buscará el triunfo ante los Gallos Blancos del Querétaro Ahí estarán enfrentándose a las 7 en el Estadio Victoria También estará jugándose el día de hoy duelo de desesperados en el Pacífico El Mahatlán, penúltimo lugar de la tabla Estará enfrentándose a los Pumas de Rafita Puente Jr. que ya contrató psicólogo para el equipo que habló con Dineno, habló con Freire para que le den fuerza para poder renovar su contrato pero que si es un equipo que no ha jugado mal ha perdido dos veces consecutivas y se dice en el Pedregal se dice en el Pedregal que Pumas podría ver hoy a Rafita Puente en su último partido en caso de no ganar en Mazatlán Así que, es más, algunos dicen que miren, el que anda rondando es uno que se ponía más o menos así dirigía pelito chino figura del Real Madrid estuvo cerca de Cruz Azul que ahora apuntó para el Pedregal Vamos a ver qué pasa vamos a ver qué sucede por lo pronto el día de hoy juega Mazatlán contra el equipo de Pumas a las 9 de la noche en el arranque de la jornada 9 del fútbol mexicano mañana la máquina celeste de Cruz Azul recibe a Juárez el efecto Tuca ya se hizo presente Ricardo el Tuca Ferretti el nuevo entrenador de Cruz Azul y aunque no ha dirigido todavía un partido oficial el Tuca estuvo presente en el Estadio Azteca el pasado miércoles en el triunfo de Cruz Azul ante el equipo de La Atlas de Guadalajara y con esto Cruz Azul suma 7 puntos de 24 posibles con esto subió 5 posiciones en la tabla y ahora si gana contra Juárez podría generar todavía más expectativa morbo porque el último equipo que dirigió el Tuca Ferretti en la Liga MX fue Juárez del cual se terminó yendo porque nomás no se le dieron las cosas después de estar en un gran tiempo con Tigres el Tuca volverá a dirigir en el fútbol mexicano otro partido interesante para el día de hoy Tigres recibe al equipo de Chivas en el universitario y el Atlas a la América allá en el Jalisco en esta jornada 9 del fútbol de nuestro país y mañana el domingo perdón el Toluca estará enfrentándose al San Luis en la Bombonera allá en el Nemesio 10 posteriormente Santos Laguna tendrá partido que ayer apabullaron al Santos los del Diablo Rojo del Toluca le pegaron con más de 5 goles en esta ocasión al equipo de Torreón y tendrá la oportunidad de pues reivindicarse con su afición enfrentándose al Pueblita mencionar también que el día de hoy también habrá otro partido mejor dicho el sábado habrá otro partido más donde los rayados del Monterrey buscarán seguir con su liderato y el próximo lunes León cierra la jornada del fútbol mexicano en la Kings League hay que estar atentos juega Ronaldinho este fin de semana Ronaldo de Asís Moreira Ronaldinho será el refuerzo de Porcinos FC contra Pio FC en la Kings League y atención en la MLS porque Carlitos Vela dijo que muy probablemente sean pocos los partidos que le quedan para jugar profesionalmente ya anunciará su retiro Carlitos Vela el polémico estaremos al pendiente de ese detalle también en la Mejor FM que tenga usted un excelente fin de semana hasta aquí los deportes hasta la próxima en los deportes Paco Animas por la Mejor FM 97.7